Con todo el hate que le meten al trailer de La Puerta Nieves y los siete umpaloompas políticamente correctos, pero digitalmente incorrectos, hay un gravísimo problema para Disney. Y no me refiero a que Disney está más woke que nunca, ni que Hollywood está prefiriendo actrices con un ojo a 8 kilómetros del otro. O que el casting y la trama de esta vaina contradicen y ofenden la película de Blancanieves de 1937, que de paso es la primera película animada de la historia. O sea, tienen el honor de hacer el remake de una película histórica y a Lord Farquaad se le ocurre decir que la original está mal y que la trama de esta nueva película es mejor y dirigida a un público diferente. Tiembla Deadpool, Cartón Nieves es más carismática que tú. Bueno, con toda esta vaina y derroche de carisma que de por sí apunta a harto fracasote, hay algo peor, más terrible, que va a dejar a mucha gente sin trabajo. No solo a los enanitos, ni solamente a los actores de talla regular, sino a mucha gente más. Y es que el chato Peter Winklage y Disney, sin querer queriendo, se han unido para dañar al cine. Era así una vez, allá por junio de 1969, nació un tal Peter Winklage. Geminiano tenía que ser tan mal. En fin, nació un niño muy alegre que creció y vivió, bueno, vivió más de lo que creció, rodeado de un entorno artístico. Y es así que a los 18 años ya estaba graduado como actor. Y ya de adulto, todos los días se dedicó a buscar trabajo en diferentes proyectos, consiguiendo por ahí algunos papeles pequeños, muy pequeños. Hasta que un día recibió un papel en una película llamada Living in Oblivion. La película también era de bajo presupuesto. Y el papel de Winklage era interpretar a un tal Steve Buscemi, que era un actor frustrado con enanismo, que se quejaba de que por ser enano, siempre le daban el papel cliché de enano. Y qué curioso que luego esta historia sería realidad en su vida, ya que a Peter justo le está pasando lo mismo. En fin, esta película, protagonizada por Peter Winklage, tuvo un nivel de recepción muy bajo, así que siguió participando en proyectos pequeños. Hasta que un día, en el 2009, es convocado para un proyecto que en ese momento era desconocido, llamado Game of Thrones. Para un papel coprotagónico donde interpretaría a un tal Tyrion Lannister. El proyecto solo era para un piloto. Un solo capítulo. El pago sería bajo. Pero Tyrion dice, ya que chu, hagámoslo. Sin saber que había tomado la mejor decisión artística de su vida. O al menos eso parece hasta el día de hoy. Por esto es que Peter se hizo conocido. Y es por eso que a raíz del éxito de la serie y también de su interpretación, porque el chaparrito interpretó espectacularmente a su personaje de Tyrion, que junto a otros personajes como Arya, Jon Snow y Daenerys, fueron tan populares que sus actores fueron muy solicitados en proyectos. Y desde el 2015 hasta el 2019, los actores de Game of Thrones fueron tendencia mundial. Hasta que finalmente, la luz de cada uno de estos actores se fue apagando poco a poco. Y terminada la serie, fueron perdiendo popularidad. A excepción de Peter Dinklage. Y aunque el chaparrito ganó Emmys y Globos de Oro por su personaje de Tyrion Lannister, también participó de algunos proyectos que fueron bien recibidos y en donde su papel no decepcionó. Como por ejemplo, X-Men Días del Futuro Pasado, que debe ser la mejor película de la saga, Cosa Bien Hecha. Cosa Bonita. Cosa Bien Hecha. O la famosísima Avengers Infinity War. O incluso también en la popular saga de los Juegos del Hambre, en donde conoció a nuestra querida Rachel Sigler, en la película La Serpiente que te canta en el pájaro. O algo así, no vi esa vaina la verdad. Pero entre todo el éxito, jamás olvidó a su comunidad de actores con enanismo. Siempre los trató de apoyar porque un Lannister siempre paga sus deudas. Hasta que un día, unas nefastas declaraciones cambiaron el curso de su historia. Y que no solo va a afectar a las personas que sufren de enanismo, sino que también a todos los actores, y personas que trabajan en el séptimo arte. Y es que hace dos años, en el programa WTF, o sea, WTF, en inglés, tal vez el bueno de Peter dijo algo que estuvo completamente mal. WTF, en inglés, tal vez tuvo buenas intenciones, pero de repente fue al programa dopado, o de repente fue caminando por una vereda recién pintada con tíner, qué sé yo. En principio, quiso decir que Disney y todo Hollywood debe darle papeles a los actores enanos, no solo para personajes enanos, sino para cualquier tipo de personajes. Bueno, eso para él, que es famoso y millonario, está bien. Pero por otro lado, muchos, muchísimos actores con enanismo, no consiguen ningún trabajo y se conforman con cualquier papel, ya sea de enano, de niño, de duende, o de lo que sea. Cualquier papel a ellos les ayuda a tener una oportunidad. Y tal vez, el famoso Peter Winklage sí pueda interpretar a un doctor, a un padre de familia, o a un psicólogo. Pero Peter tampoco podría interpretar a un Rambo, o a un Iron Man, o a un Vin Diesel. Es ridículo imaginar que alguien de un metro con treinta golpee y le gane en fuerza a un enemigo de cien kilos. La inclusión jamás debe estar por encima de la trama de una película, o de la lógica, o de las leyes de la física, por decirlo de algún modo. No te pases, chato. Y lo peor recién empieza, porque Disney usó las declaraciones del chato como excusa para colocar a siete criaturas mágicas digitales en el próximo fracasote de Disney. O sea, Blancanieves. Y no estoy diciendo nada malo, ¿eh? Esa película está recibiendo harto hate, peor que la sirenita. Y dime, ¿tú crees que Disney puso criaturas digitales solo por darle la contra al chato? No, a Disney solo le interesa una cosa, la plata. Por la plata, la plata, lo único que le importó a la familia es la plata. Y con tanto desarrollo de la inteligencia artificial, es más fácil grabar y reeditar efectos especiales que reeditar escenas grabadas con actores reales. Y lo peor es que Disney ya se dio cuenta que no solamente los costos son los mismos en hacer una cosa digital o con actores reales, sino que estos actores digitales no te van a envejecer, no te van a pedir un sueldo superior si es que la película es un éxito, o van a estar indisponibles porque están grabando otra película. Y mientras pasan los meses, la inteligencia artificial y la animación digital será cada vez más realista y más barata. Tanto que muy pronto veremos las primeras películas completamente creadas con inteligencia artificial sin que te des cuenta que están creadas con inteligencia artificial. Y no solo actores perderán su trabajo, sino también personal de grabación, de efectos especiales y mucho más. Pero todo esto te lo detallo en un próximo video. Y si quieres saber el nivel de poder de los personajes de Blancanieves, te dejo este video. ¡Que te vaya bonito! ¡Bye!